Ese pañuelo de seda caray Me lo trajo un marinero con la boquita de fresa caray Y el solito de cien, besos de ranida menta en estos labios madres Y estos hechizados la cuenta caray, aunque no vuelva a la mar Mis brazos son las amarras de tu cara marinada Yo soy la bahía, tú eres el valor No dejes ni, besos de un cúter hermano No dejes ni, besos de un cúter hermano Que tengo el lugar rojo caray Así pasé un marinero Tanto tenderme los tres A una rama pescada Que se atragó al anzuelo caray Y me tiran a ese puerto Mis brazos son las amarras de tu cara marinada Yo soy la bahía, tú eres el valor No dejes ni, besos de un cúter hermano Yo soy la bahía, tú eres el valor No dejes ni, besos de un cúter hermano 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 Gracias.